En mi propia aula hay un crío que tiene diabetes, entonces aparte de que le ha subido la autoestima, le ha ayudado a subir la autoestima porque está bueno evidentemente a pesar de tener la enfermedad y con todas las problemáticas y dificultades que conlleva para un crío de su edad, es un crío que tiene ocho años, el hecho de ver su enfermedad ahí en un juego pero que a la vez explica al resto de compañeros de qué se trata, qué dificultades para su día a día le conlleva tener esta enfermedad, le ha resultado muy motivador, le ha dado mucha empatía con respecto a sus compañeros.